Alguien está bien, no se está contigo. 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 Muy buenos días, muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Como dice mi papá, excelentemente bien y a punto de estar mejor. Qué bueno, qué bueno. Me da muchísimo gusto, muchísimo gusto saludarles también a ustedes. Gracias por estar transmitiendo aquí en Plenitud Radio 7, en donde diario vamos a estar contigo. Sabes que de lunes a viernes estamos con un tema ya sea de desarrollo personal o de liderazgo, pero lo mejor de todo esto es que tú ayudes a una persona más a poder lograr la disciplina el día de hoy, si es que le ha venido costando trabajo y si a ti también, pues bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy de ese tema. Si tú nos ayudas a compartir, le va a llegar a más personas este tema que yo sé que para muchos es de gran importancia. Simplemente nada más dale clic en compartir, ya sea que hagas un video en grupo, hagas un watch party o le envíes la invitación de uno por uno a tus amigos de los cuales tú sepas que están interesados en este tema y va a ser en específico que le va a llegar a esa persona. Tenlo por seguro que tú si tú le envías este clic a tu amigo o amiga que sepas que le hace falta escuchar esto. Yo sé que lo escucha ahorita en la tarde, en la noche, en el momento que lo escuche, pero le va a llegar el mensajito directo tuyo porque sabe que va a ser de gran ayuda para él. Así que recuerda que cuando nosotros estamos en prueba de ayudarnos, puedes ayudar a alguien más de una manera inconsciente, pero lo ideal es que lo vengamos haciendo. ¿Cierto, doctor? Así es. Y bueno, hoy hablamos precisamente de ese tema que eludimos en muchas ocasiones por cuestión de formación, por cuestión de mala interpretación, por cuestión de los efectos que ha causado la confunción del significado de la palabra, ¿no? Pero bueno, antes que nada, primera cosa que debemos de pensar es que la disciplina siempre nos trae beneficios. Y por ahí escribe alguien que la disciplina es el puente, ¿verdad?, entre los sueños y la realidad y que solamente podemos cruzar a disfrutar aquellos sueños y convertirlos en realidad por medio del puente de la disciplina. Entonces ya ahí comenzamos dándonos cuenta que nos guste o no, o tengamos una versión hacia la disciplina o no, la disciplina debe de formar parte importante de quien somos nosotros para que entonces de ese modo, de ese modo nosotros podamos cumplir, ¿sí?, nuestro propósito en la vida. Muchas personas tienen muchas habilidades, muchos talentos, muchos dones, mucho carisma, pero ven evaporarse sus sueños porque les hace falta el ingrediente indispensable que es la disciplina. ¿Y cómo poder ayudar a la disciplina? A veces caemos en esta angustia de decir, sí, es que yo me quiero disciplinar, yo quiero hacerlo, estoy intentando, pero hay un primer punto en el cual se ha venido viendo que mucha gente es en donde se queda estancada porque es el querer hacer todo al mismo tiempo. Hay que ir haciendo cosa por cosa, si tú ya sabes tu propósito y de hecho mañana vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de los puntos principales que son para poder lograr tu propósito de vida y hoy no le vamos a dar tanto énfasis a eso, que tiene mucho que ver para que tú lo puedas lograr, pero primero hay que disciplinarnos para poder lograr ese propósito de vida. Y uno de ellos es, de lo que tú tengas en mente que quieres lograr, ve haciendo paso a paso. Haz el paso uno y ya hasta que te quede grabado. Recuerda que dicen, tampoco es magia, no es de un día para otro que te puedas disciplinar en algo, si no es un hábito que tú tienes, pero definitivamente hay que ir comenzando poco a poco. Recuerda que a los 21 días es algo que ya va siendo, se va formando un hábito en ti. Después de 90 días ya es algo tuyo, ya es algo de tu día a día. Y es importante que vayamos trabajando esto, porque, pero es, a la misma hora lo haces, a la misma hora lo haces, a la misma hora lo haces, pero ve haciendo cosa por cosa. No intentes hacer que digas, ah, hoy voy a, hoy, hoy, como dice la leona dormida, no, hoy voy a cambiar. Pero en realidad no es eso, en realidad es nada más de lo que te apasiona ir buscando esa forma en la cual te va a ayudar a crecer. Muchos también es como el decir, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me apasiona, pero también es encontrar esa pasión y esa motivación para que te ayude a lograr también ese pequeño hábito que vayas a querer trabajar el día a día. Porque a veces cuando algo no nos apasiona y lo vemos como un, tengo que levantarme temprano, tengo que leer. Recuerda que la palabra tengo es como si le dieras a tu cerebro ese pequeño chip de, es una obligación y es, es un, y ahí cortas también mucha, mucha forma de comunicación contigo mismo. Recuerda que las palabras son una magia para el cerebro también. Cuando lo vemos como algo de quiero lograr esto para esto, ahí ya lo tomas de otra forma. ¿Cierto, doctor? Sí, claro. Creo que hace unos dos programas hablábamos precisamente de cómo las palabras modifican la relación que tenemos con las cosas, con las acciones o con las personas. Entonces, tienes toda la razón porque cuando decimos tengo que, sentimos que estamos yendo en contra de nuestra voluntad. Entonces, automáticamente ya generamos un ambiente negativo, ya estamos generando una situación incómoda para nuestro cerebro que le gusta estar muy cómodo, por cierto. Entonces, sí, empezar a reemplazar la palabra tengo por la palabra quiero es un buen paso ya para empezar. Ahora, no necesariamente significa que tienes el gran deseo de hacerlo, ¿sí? Pero recuerde que las emociones son educables, entonces nosotros por medio de las palabras que expresamos, que nosotros mismos escuchamos, también nos educamos. Y eso es importante porque esa educación de los pensamientos se convierte en una educación de las emociones y por lo tanto en una educación de las acciones también, Jess. Y totalmente de acuerdo, las emociones son educables y los hábitos también. Me he encontrado yo con personas, doctor, en las cuales dicen, comienzo algo y me es difícil terminarlo. No sé por qué, pero a veces con el tiempo, todo lo que he venido intentando hacer, todo se ha quedado en el camino. Y entonces, cuando yo otra vez digo, bueno, hoy lo voy a intentar, hoy voy otra vez a formar esa parte de sí puedo lograr hacer, empezar y terminar algo. Pero ya todo mundo me conoce en esa parte y me dice, ¿para qué lo intentas si siempre lo dejas todo en el camino? Recuerda que tienes que confiar mucho en ti, recuerda que tienes que saber qué es lo que dejas que entre a tu cabeza, a quién vas a escuchar y cuando confíes en ti y decidas comenzar a hacer el hábito que tú quieras, la meta que tú quieras, el logro que tú quieras, pero que definitivamente digas, hoy por lo que yo quiero lograr y para qué lo quieres lograr, es muy importante que sepas para qué quieres lograrlo. Y todo eso que tú vas a lograr, ¿a qué va a dar un beneficio? Y si da un beneficio hacia el mundo, todavía te va a dar esa motivación más grande de decir, ok, al trabajarlo en mí, yo sé que esto va a ayudar a más personas. Entonces, hazlo de una manera en la cual, si ya hiciste muchos intentos, si has quedado en el camino, yo sé, yo sé que cuando tú comiences a trabajar esa parte, en algún momento va a llegar y va a caer algo en el que digas, si ya he dejado muchas cosas postergadas, la edad que tengas, no importa la edad tampoco, pero comienza a hacerlo. Y si decides hacerlo, ya no des paso atrás y entonces ese puede ser uno de tus primeros pasos en que digas, ok, hoy voy a comenzar a hacerlo, igual y dentro de 4 o 5 días, por X o por Y, das como ese pasito atrás, pero no te quedes ahí atrás, vuelve otra vez al siguiente día a darlo. Recuerda que podemos tener palomitas seguidas, pero no 2X seguidas de lo que tú estás haciendo. ¿Para qué? Para que esto vaya siendo algo que vas formando contigo. Definitivamente. Y yo creo que todo inicia desde cómo interpreta el cerebro la disciplina, sí, de hecho la pura palabra, el puro escuchar la palabra, ya genera lo que les mencionaba, esa versión, o eso, hoy no, hoy el tema no va a estar interesante, o etcétera, ¿no? Porque nos suena desagradable. La realidad es que nos lo hicieron sonar desagradable y no hemos hecho la tarea de reinterpretarlo de una manera correcta. Hemos mencionado en los diplomados cómo aprender a ser disciplinados o cómo eliminar primero esa aversión hacia la disciplina, que es el primer paso. Y eso se elimina por medio de interpretar la palabra disciplina de la manera correcta, entender que la palabra disciplina viene de discipulare, que viene de discipulo, entonces disciplina hay que desconectarla o desasociar la palabra disciplina de la palabra castigo, primero. Después hay que asociarla a la palabra bendición. O sea, nada más, imagínate, solamente haciendo esa desasociación y esa nueva asociación, el cerebro empieza a abrazar la disciplina como algo que nos va a producir un buen resultado. Repito, necesitamos entonces, primero que nada, desasociar la palabra disciplina de la palabra castigo y empezar a asociar la palabra disciplina con la palabra bendición, con la palabra salud, con la palabra resultado, con la palabra multiplicación, con la palabra, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando cambiamos esa asociación? Lo que sucede en nosotros es que el cerebro empieza a abandonar la resistencia que estaba presentando, ¿sí? Abandona la resistencia y empieza a decir disciplina, ok, bendición, en lugar de decir disciplina, castigo, ¿sí? Y uno escucha a personas que hablan de esto, por ejemplo, para hacer ejercicio, que tal vez es el ejemplo más común. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Perdón. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? No, no hizo nada malo. Es todo lo contrario. Qué bueno que merezco esto. O sea, esta disciplina, este discipulado que me trae bendición. Porque recuerda que disipular quiere decir indoctrinar o formar una mente para seguir algo, un conjunto de comportamientos, ¿sí? Un conjunto de, en este caso, comportamientos que me traen buenos resultados. Entonces, el cambio de la palabra en la mente, de la asociación de esta palabra, empieza a generar resultados desde el inconsciente. Y dejamos, entonces, de ser indisciplinados para ser disciplinados. O sea, para ser discipulados. Ahora, otra cosa importante también, y fíjate, esto tiene que ver con el hecho de, bueno, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy indisciplinado? Me hubiera gustado ser como fulanito, como fulanita, que ellos si eran disciplinados. Bueno, la respuesta es sencilla. Es un comportamiento y una asociación que traemos desde la infancia, ¿sí? Desde la infancia, aquellos que vienen de hogares indisciplinados, ¿sí? O que tuvieron un modelaje de indisciplina, muy posiblemente van a tener dificultad. Las palabras que escucharon asociadas a la buena disciplina, también nos hacen o generan esa conexión cerebral que nos hace daño. Por ejemplo, si mamá nos dijo, si te portas mal, ya empezamos con el tono de voz. Segundo, la amenaza. Note, si una buena disciplina va acompañada, ¿sí? De una amenaza, entonces la palabra disciplina se asocia con castigo, no con discipulado. Si te portas mal, vas a ver. No te voy a dejar que vayas a la iglesia. Y esto se los cuento de la vida real, ¿eh? Dices tú, ok, a ver, a ver. Si se porta mal, ¿le vas a evitar que haga algo bueno? Si te portas mal, no te voy a dejar ir a jugar al básquetbol. El básquetbol es una disciplina, el deporte es una disciplina. Entonces, ¿por qué le quita la disciplina si se porta mal? Y empezamos nosotros a hacer asociaciones cerebrales inconscientes totalmente. Que entonces, cuando tú dices, ok, me voy a poner a correr, me voy a disciplinar. Dices, pero no, pues si no ha hecho nada mal. Y fíjate cómo respondemos, ¿no? Entonces, ya tenemos totalmente asociada la palabra disciplina a la palabra castigo. Y esto desde la infancia. Totalmente. Y lamentablemente, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Siempre los castigos en casa son contra lo que nos puede producir algo bueno en la vida y en el camino. Entonces, en esto hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque la mayoría de los chicos en adolescencia es cuando padecen de eso. Pero es algo que viene desde la infancia. Totalmente de acuerdo también. Pero aún y que venga desde la infancia y que haya sido esa tu forma de educación en casa, no hay un momento para que de cualquier manera siga así. Y como lo mencionamos hace un rato, las emociones son educables. Y esto que es lo que hace que en cualquier momento, si tú decides que algo te va a ayudar, tanto en salud, física, emocionalmente, para crecimiento, para aprendizaje. Entonces, comiénzalo a hacer algo que sea de tu vida, algo que sea para tu vida y para el bien de alguien más. Recuerda que cuando hacemos las cosas en pro de algo más, es también todavía más fácil poder lograrlo hacer. Porque es esa forma en la cual tú dices, si a mí me ayuda, yo voy a ayudar a alguien más. Los hábitos, los hábitos hay que irlos formando de esa manera en la cual tú sepas que, recuerda que cuando queremos comenzar a hacer algo y a nosotros nos ha costado trabajo, hay un ejercicio muy padre que dices, bueno, a mí me cuesta trabajo poder disciplinarme. Pero si tú lo haces en conjunto con alguien que también esté en esa misma visión, ejercicio, por ejemplo, dices, no, yo hoy, dices, hoy me levanto y te levantas, mañana me levanto y te levantas. Pero si al tercer día dices, ay no, hoy tengo flojera, búscate a alguien que quiera lograr lo mismo. Porque entonces va a ser, no esa competencia, no esa competencia que sea competencia de rivalidad, sino competencia sana en la cual decimos, y tú te levantas y entonces a ti mañana te toca levantar y a ti mañana. Entonces va siendo un conjunto de trabajar de una manera en la cual cuando ustedes se vean, ya lograron hacer algo. Y si uno de los dos, si es que a mí me cuesta trabajo, es que yo no puedo, entonces es como echarle porras el uno al otro y de esa manera cuando ya se ven, han logrado hacer algo. Búscate a alguien, ya sea para leer, para ejercicio, para la comida, para lo que tú quieras y alguien que sepas que esté en esa misma visión, va a ser un ejercicio que te va a funcionar muchísimo. De hecho, en algún momento yo llegaba a escuchar que decían, y si tú de repente dices que no, ah bueno, pues vamos a apostar tal cosa. Entonces ya ahí también como que de repente dices, híjole, no, me aviento y lo hago. Y fíjate que interesante, no es tanto por la apuesta, sino muy interesante porque entonces cambia la asociación. Indisciplina, pérdida, disciplina, ganancia. Cuando hacemos eso, y yo sé que lo hacemos como juego, pero en realidad lo que está haciendo es que cambia la asociación. Teníamos asociado la disciplina con castigo y la indisciplina con ganancia o comodidad. Entonces cuando dices, es un buen ejemplo que acabas de presentar, te apuesto tanto que sí lo logro. Entonces lo que estoy haciendo es, el cerebro empieza, oh, lograrlo ganancia, no lograrlo pérdida. Eso es totalmente correcto. Mi pregunta sería, Jesse, ¿por qué no nos incentivaron así en la infancia? Algunos sí tuvimos la bendición de tener un padre que nos incentivara de esa manera. Sin embargo, la gran mayoría de las personas no tuvieron esa bendición y de alguna manera, no de mala voluntad, sino que estaban tan ocupados en sus propios quehaceres, en su propio desarrollo personal, en sus propios conflictos. Exacto, y no necesariamente en sus cosas, sino que igual a veces a ellos tampoco los educaron de esa manera, y eso lo hemos dicho también, a veces no podemos dar lo que no tenemos o no sabemos cómo darlo. Entonces es importante también esa parte, ¿no? Claro, nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Dijimos que el que no tiene su vaso lleno no puede llenar el del otro. Entonces no intentamos hacer un juicio en contra de nuestros padres de ninguna manera, más bien entender la raíz, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquel que no fue disciplinado, ¿sí? Aquel que no tuvo un disciplinador, no hablo de un castigador, no hablo de alguien que descargaba su furia, que descargaba su frustración con los hijos, porque eso no es disciplinar, de hecho eso hace más daño, genera rebeldía, resentimiento e indisciplina. No, me refiero a un discipulador, a un disciplinador, ¿sí? Entonces el que no tuvo, entonces difícilmente es autodisciplinado, porque la autodisciplina, ¿sí? O es el seguimiento de la disciplina o es el reemplazo de la disciplina. Aquellos que tenemos más dificultad para la autodisciplina es porque no traíamos ya un patrón de comportamiento y hábitos de disciplina, entonces tenemos que reinventar la disciplina nosotros ya a la edad adulta, ¿no? Y eso cuesta mucho trabajo, eso requiere mucho esfuerzo, ¿por qué? Porque no traemos un patrón, en realidad seguimos asociando la disciplina con castigo. Eso es muy cierto, también hay que tener en cuenta que nuestro temperamento y nuestra personalidad también tiene que ver mucho en esto y hay que ir buscando esas habilidades para lo cual cada uno de nosotros, cada uno de esos temperamentos y esas personalidades se le da, porque si de repente tú eres un golden y tú quieres empezar a tomar hábitos como de un león, pues va a costar más trabajo, entonces es como ir sabiendo cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas y de ahí empezar a formar ese camino para formar la disciplina, porque es algo en lo cual queremos a veces compararnos con alguien que ha logrado más, cuando definitivamente también depende mucho del temperamento, no quiere decir que no puedas hacerlo, porque lo importante es tener un poquito de los cuatro, pero es ir paso a paso, no quieres saltar de la A a la Z, exacto, o sea, no quieres saltar de la A a la Z en el cual digas, ah, bueno, como él lo logró, tengo que lograrlo, y lo hagas como esa forma de competencia, está bien, pero vete de la A a la B y de la B a la C, y de una forma en la cual vayas escalonando, para que vaya siendo también más fácil, pero conforme a tus habilidades y tus fortalezas, lo vas a poder lograr, eso es definitivo, pero hay que ir paso a paso para que no te quedes a medio camino y digas, híjole, no, él es bueno para eso, pero yo no soy bueno, y no es que no seas bueno, sino que simplemente nada más es ir de una manera más pausada, si no es tu temperamento igual al de la otra persona. Así es, de hecho, aunque es muy cierto y sí que depende de nuestra personalidad, también podemos decir, como tú mencionas, que cada una de ellas puede ir siendo modificada, porque nacemos con un temperamento, el temperamento lo subyugamos o lo controlamos con la formación de carácter y eso expresa nuestra personalidad, y esa personalidad es entonces la que nos permite o nos limita muchos logros en la vida, entonces, primero empezamos con la raíz, interpretar la palabra disciplina como bendición y no como maldición, como algo bueno, no como algo malo, sí como un premio y no como un castigo, eso tenemos que dejarlo bien definido en nuestro cerebro, entonces, disipular es disciplinar, no es castigar, eso ya nos queda claro. Ahora sí, entre los pasos, decías tú, uno de ellos, si no fuimos disciplinados, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo le hago para disciplinarme? Y uno de los métodos es precisamente este que mencionas, tenemos que ir de paso a paso, no podemos intentar ser unos totales indisciplinados y decirte, mañana adelante voy a ser disciplinado y te echas tres, cuatro, cinco compromisos y después los abandonas todos. Yo creo que hay personas que han tenido esta experiencia, de iniciar algo y dejarlo empezado, porque es como las metas smart, yo sé que aquí muchos son líderes, entonces entienden esto, que tienen que ser medibles, que graduales, tienen que ser medibles, todo esto es importante. La otra cosa es para la disciplina, aprender a darnos aquellos pequeños premios por aquellos pequeños logros, para premiar al cerebro por el esfuerzo, y el valor de salir de la zona de comodidad. Entonces, primero al cerebro, yo les he dicho a los diplomados, les digo, existe una manera muy simple y sencilla, no tienes que gastar más. Por ejemplo, si te gusta comprar zapatos, entonces no compres zapatos cada vez que te sientes estresado o depresivo. Exacto, al contrario. Entonces, cómpatelos cada vez que logras una nueva disciplina o avanzar en tu proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque estás premiendo al cerebro y el cerebro está diciendo, wow, sí es cierto, disciplina es ganancia. O sea, yo obtengo algo bueno cada vez que me disciplino. Entonces, lo primero que hacemos es, ok, no compro cuando está en oferta, no compro, sí, cuando ando estresado, ¿verdad? Angustiado o cuando estoy enojado con mi esposo o mi esposa. Porque hay gente que es lo que hace, ¿no? Cuando se enoja es cuando va y compra. Ah, para que se le quite me voy a comprar esto, ¿no? Lamentablemente solamente destruye nuestros hábitos y nos va generando hábitos totalmente negativos. Entonces, encontramos maneras de premiar al cerebro, ¿sí? Allá donde yo vivo hay unas, este, son como raspas molidas, es como mango molido, se cuenta, puro hielo, no sé cómo se llama eso. Raspado. ¿Raspado? Pero no es hielo, es como bien finito, o sea, es una cosa. ¿Para pez? Algo así, bueno, de puro mango, pero 100% mango. Entonces, si eso te gusta, tú dices, ¿sabes qué? Voy a lograr, voy a terminar este trabajo y cuando termine, me voy a ir a comprar mi mango, esa cosa de mango, ¿no? Hablo de un ejemplo sencillo, porque cuánto puede costar, tres dólares, cuatro dólares lo máximo, pero, pero, si sirve como escuela al cerebro, si, está formando parte de un sistema, un mecanismo de formación de disciplina, si, tenemos que empezar a interpretarla como tal, entenderla como tal, para que entonces, podamos nosotros disfrutarla también. Esto tiene mucho que ver también con el merecer, lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque si tú sientes que no mereces verte bien, y decides empezar a hacer ejercicio, lo vas a dejar en el camino, porque dices, bueno, al final, ¿para qué? Si de todos modos, no tiene ningún caso, siempre he sido de la misma forma, siempre me he visto igual, siempre pasa lo mismo. Eso tiene que ver mucho con el merecer, el merecer verte bien, sentirte bien, estar bien, el merecer, el que digas, en tema financiero, también tiene mucho que ver, porque también, en el tema disciplina financiero, también tenemos ahí, como esa pequeña discordia, con la parte financiera, totalmente en las finanzas, ¿por qué? Porque dices, bueno, intento partir, cuando es importante, cuando ya me llega mi cheque, intento dividir, y al final, no me alcanza, al final no puedo, al final no puedo ahorrar, el ahorrar también es una disciplina, y esto es algo que también, a mucha gente le cuesta trabajo, ¿por qué? Porque no ha sido también algo, en lo cual hayas crecido, te hayan disciplinado, desde pequeño también, o que tú lo hayas visto, recuerda que también, el que veamos, todo va siendo por el mismo ejemplo, eso va siendo algo tuyo, eso va siendo, y las decisiones, tienen mucho que ver en esto, pero si tú sabes, que te vas haciendo, ese hábito, del saber merecer, y esto lleva mucho de la mano, con el tema de la autoestima, hay que aprender, a tener la parte de autoestima, para saber, que podemos merecer, vernos bien, sentirnos bien, y esto también nos forja, la forma de decir, si merezco verme bien, le voy a echar ganas, y voy a hacer de día a día, el ejercicio, la alimentación, el que salga a correr, el que salga a caminar, el que empieza a cambiar, mi pensamiento, merezco sentirme bien, cuando tú lo ves desde el merecer, es algo en el cual, tu cerebro dice, sí, totalmente, lo merecemos, entonces, y lo merecemos, porque, porque, si tú no le inyectas, esa información a tu cerebro, es como el que diga, lo mereces, porque yo estoy aquí, en mi zona de confort, yo cerebro, conmigo no, ni cuentes, no pasa nada, y es una forma, en la cual, puedas trabajar, en ese conjunto también, en qué tanto le inyectas, al cerebro, porque tiene mucho, mucho, mucho que ver, que si tú dices, bueno, hoy a partir de mañana, voy a decir, comenzar a salir a correr, a las 7 de la mañana, pero si tu cerebro, está acostumbrado, que dices, bueno, hoy no tengo ganas, definitivo, no tengo ganas, gana esa parte, de que, bueno, mañana comienzo, está bien, no pasa nada, mañana, y entonces, y mañana, y mañana, pero hay que inyectarle, algo al cerebro, que sepa que va a merecer algo, que sepa que va a haber, una ganancia de algo, para que, para que realmente, pueda formarse, ese hábito también, así es, y dijo alguien, las ganas, nacen de la razón, las ganas, nacen de la razón, en otras palabras, si no tengo, ganas, es porque, no he identificado, una razón, suficientemente importante, para disciplinarme, entonces, no tengo ganas, pero la pregunta, es de cuando acá, la bendición, de cuando acá, esta es resultado, de hacer lo que tenemos ganas, nunca, nunca jamás, de hecho, en la mayor parte, de las ocasiones, o por regla general, podemos decir, que la bendición, es el resultado, de la disciplina, si, es el resultado, de hacer lo que sabemos, que debemos hacer, y no lo que sentimos hacer, ahora, después hablamos, de otro nivel, hay un nivel, superior, de funcionar, el nivel, en el que, ahora, aprendemos, a disfrutar, lo que debemos hacer, y eso, cuando, los casamos, a los dos, cuando estamos, en el centro, de la voluntad, de aquello, para lo que Dios, nos puso aquí en la tierra, entonces, es muy sencillo, porque, porque, disfrutamos hacerlo, fácilmente, nos disciplinamos, si, estamos, totalmente, en un estado, de enamoramiento, voy a decir, de tal modo, que no nos cuesta, hacer sacrificios, no nos cuesta, ir la milla extra, porque, aquello, que requiere disciplina, es aquello, que nos apasiona, muchas personas, y lo hemos mencionado, en los diplomados, y así, en los test que hacemos, decimos, que, llegan a los, a los 45 años, 73% de las personas, llegan a los 45 años, si, sin haber encontrado, el propósito, de su vida, no han encontrado, el propósito, de su vida, y entonces, recuerde, que cuando estamos, fuera del propósito, pareciera, que todas las puertas, se cierran, cuando no entendemos, que fuimos creados, con algo específico, que requiere, un buen estado, de salud, un buen estado, de pensamientos, un buen estado, o sea, lo que se le llama, la salud integral, entonces, no podemos nosotros, encontrar, la motivación, para disciplinarnos, entonces, la motivación, viene de la razón, por la cual existimos, cuando yo la descubro, cuando yo la entiendo, entonces, adoptar, esas disciplinas, me parece, mucho más fácil, y mucho más sencillo, totalmente, y hay un sistema, que se le llama, el sistema FODA, que puede ayudar, que esto es a conocerte, autoconocerte, porque es importante, que conozcas, tus oportunidades, tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades, y sobre todo, tus amenazas, o miedos, debilidades, a qué voy con esto, y se me hace interesante, que si, has estudiado, lo que es este sistema FODA, y si no lo has hecho, logra, interesarte un poquito, más por esto, porque, porque también, esto puede ser, una habilidad, una fortaleza, que puedes hacer en casa, si por ejemplo, dices, bueno, yo lo que quiero, es empezar a cuidarme, y por ejemplo, bajar de peso, si tú sabes, cuáles son tus debilidades, que por ejemplo, sea el pan, las chucherías, las cositas, haz un equipo en casa, a qué me refiero con esto, a que digas, voy a comenzar, intento bajar de peso, sé que me cuesta, me cuesta trabajo, dejar el pan, por ejemplo, porque es una de mis debilidades, entonces, pídele a mamá, o pídele a quien compre, el súper en la casa, y dile, nada más no compres pan, porfis, porque sabes que, esa es una debilidad tuya, y entonces, cuando tú lo haces, en equipo con alguien, y cuando a alguien le dices, la meta que quieres lograr, también forjas en ti, la idea de decir, estoy en un compromiso conmigo, pero alguien más sabe que lo voy a lograr, y alguien más sabe que tengo esta meta por lograr, y esas personas también pueden ser alguien, que te ayuden a forjar, esta debilidad en una fortaleza, en la cual poco a poco vas a irla dejando, es importante que logres hacer ese equipo con alguien, porque va a ayudarte, a que de esta manera, cada debilidad, o cada miedo, amenaza, o miedo, lo que, como le quieras tú llamar, esto va haciendo que dices, bueno, mi miedo es de que si lo logro, cómo me voy a ver, ¿no? me tocó un ejemplo una vez, de una chica, en el que estaba, estaba con unos kilos arriba, doctor, y era esa forma de decir, ok, y cuando yo logre estar delgada, cuando yo logre estar en esa talla que yo quiero, si yo de repente, el miedo de ella, era decir, nadie se me acerca, nadie quiere platicar conmigo, cuando yo logre bajar de peso, y yo esté en la talla que yo quiero, ¿cómo le voy a hacer ahora, para que si alguien se me acerca, para platicar con la gente, si es algo que nunca he hecho, y por lo mismo, a veces la gente, se empieza a perder de sí misma, y es el subir, 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 ¿por qué? porque es una forma de alejar, 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 y dicen, bueno, ok, ya puse la idea de que quiero bajar de peso, pero ahora cuando lo logre, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo le voy a hablar a la gente? ¿Qué voy a hacer cuando alguien se me acerque? Si eso era algo por lo cual, yo comencé a subir de peso, entonces es muy importante, que si tú te conoces, y tú sabes, cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas oportunidades, tus debilidades, y esas amenazas o miedo, por las cuales a veces también, no quieres lograr hacer algo, o lo vas postergando, es importante que lo conozcas en ti, cuando tú lo logras conocer, entonces ahí vas sabiendo el por qué, dices, ah, este era mi miedo, y por esto es que no lo he logrado, no pasa nada, o sea, ya con que tú lo sepas, y entonces es algo que vas a comenzar a trabajar, pero mientras no lo tengas esclarecido, que si es un miedo, el por cuál a veces no queremos lograr hacer algo, es importante que lo sepas, porque dices, bueno, yo quiero lograr, lograr hacer una empresa, por ejemplo, pero la gente cuando ya se logra ver inconscientemente en esa empresa, se queda en el camino, porque dice, bueno, y cuando lo logre, qué voy a hacer teniendo esto, teniendo el otro, y la gente se queda en el camino también por eso, por eso es que también a veces las disciplinas se quedan en ese, porque es el miedo, esa amenaza de decir, y ahora, y para, y qué hago con esto, y qué voy a hacer con esto, por eso es importante que siempre te estés aprendiendo, siempre estés informándote, siempre tengas esa capacidad de seguir, si dices, bueno, si yo quiero lograr esto, por eso es importante tener el para qué lo quieres lograr, y por qué lo quieres lograr. Totalmente, la razón por qué lo quiero lograr, y qué va a suceder, esa es otra asociación que hay que hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando logre? O sea, ¿qué voy a hacer con lo que voy a lograr? Hay personas que de hecho le tienen miedo al éxito, y eso, eso es cuestión de asociaciones también, le tienen temor al éxito, entonces, por lo tanto, se indisciplinan, es donde viene el autosabotaje, ¿no? Se indisciplinan inconscientemente por temor al éxito, aunque conscientemente creen que desean el éxito, y estas personas usualmente tienen esa lucha consigo mismos, y es una lucha interna, en el diplomado hablamos precisamente del conflicto interno, o sea, el yo que conscientemente quiero ser, contra el yo que inconscientemente temo ser, y eso es muy importante, si no, libramos esa lucha interna, y la ganamos al principio, haciendo el proceso de identificar que existe una lucha interna, pensar la lucha para después entonces sí enfocar nuestros esfuerzos, y hacer de la disciplina una aliada en lugar de una enemiga, ¿sí? Entonces, primero, librar esa lucha interna, ese conflicto interno, para eliminar los temores, les mencionaba, entonces, el yo que conscientemente deseo ser, pero que inconscientemente temo ser, este es un principio muy importante, y una lucha muy común en las personas, la baja autoestima, la falta de identidad, ¿sí? De saber quién soy yo, ¿saben? A mí me hace pensar en muchas ocasiones, me enseñaron de chiquito, de que desde antes de que yo naciera, yo ya estaba planeado, ¿sí? Desde antes de ser engendrado, yo ya tenía que existir en este mundo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si yo ya estaba planeado, desde antes, desde que estaba en el vientre de mi madre, entonces, pues no puede ser así como que nada más para venir a hacer montón a este mundo, no puede ser así nada más como para, ¿para qué? Para llenar el planeta, definitivamente que no, tiene que haber algo, ¿sí? Que sea trascendental, algo que cumpla un propósito, algo que venga y que le sume a esta humanidad, algo que de alguna manera nos, sea más allá que los 50, 60, 70, 80 años que vamos a vivir, y cuando nos damos cuenta de esto, entonces decimos, wow, soy tan importante en el día, y no le hablo de narcisismo, no le estoy hablando de que soy más importante que los demás, sino de que somos personas o individuos relevantes, y que nuestra existencia no debe dejar una influencia de los años que estamos, aquí sin una influencia trascendental, y hemos hablado de esto en el diplomado, ¿verdad? Hablábamos de, de trascender verticalmente, o sea, trascender en el tiempo, tú lo mencionaste ayer o antier, y trascender en el espacio, ¿sí? Ser trascendental horizontalmente, que es trascender nuestra familia, nuestra organización, trascender espacios, grupos, organizaciones, ¿sí? países, eso es trascender horizontalmente, pero trascender verticalmente, es trascender más allá, y por lo tanto, convertirnos en seres eternos, en otras palabras, si yo sigo existiendo, mis conocimientos, lo que yo aprendí, lo que yo entendí, lo que yo logré descifrar, alguien más se lo lleva, y la siguiente generación, entonces, tiene algo que no tuviera, si yo no hubiera existido, entonces, el vernos así, por eso es que la disciplina, tiene mucho que ver con la identidad, como me veo yo, me hace pensar, lo que tú decías, y así, el merecimiento, o merezco en realidad, disciplinar, note, aquí ya dije algo que es importante, ¿merezco disciplinarme, o no merezco disciplinarme? Ve como ya estoy cambiando, entonces, la disciplina, no como un castigo, sino la disciplina como un honor, ¿sí? Como un regalo, que me estoy dando, porque si Dios me puso en la tierra, para ser trascendental, imagínate que yo salga con cuentas mochas, y decir, no, pues, ¿sabes qué? Pues, me dio flojera, siempre no me quise disciplinar, o sea, simplemente es que no estoy entendiendo, la importancia de mi vida, en este planeta, entonces, es importante que nosotros entendamos esto, y se nos facilita disciplinarnos, ¿por qué? Porque lo tenemos claro, porque sabemos que no solamente el beneficio es para nosotros, sino para todos aquellos que han confiado en nosotros, entonces, para mí esa es una razón, esa es una razón, ahorita les platicamos, estamos trabajando desde conexiones análogas casi, literalmente, yo estoy conectado con un teléfono, no con internet, no con wifi, estamos haciendo así como milagros, sin embargo, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿por qué? Porque es muy importante el programa, no, tal vez no, pero una cosa sí digo, porque es parte del propósito, es parte de aquello para lo que existimos, y entonces, decidimos disciplinarnos a hacer lo que hay que hacer, porque recuerde, dijimos que la bendición, no es el resultado de hacer constantemente lo que deseamos, sino aquello que debemos hacer, entonces, ahora es fácil hacer lo que debemos hacer, cuando está conectado a un propósito que es trascendental. Exacto, y más que nada, porque sabemos que esto puede ser de importancia, de ayuda para mucha gente, como lo hemos venido leyendo, escuchando, cada mensaje que leemos de ustedes, cada mensaje que es el decir, me ha ayudado en esto, ha ayudado a tal persona, ha ayudado en X cosa, ayuda, eso, eso es lo cual hace que vayamos todavía en esa búsqueda todavía, de decir, de cierta manera, aún y con tanta circunstancia, es el salir en ese compromiso, y va haciéndose, y se va forjando esa disciplina, de sí o sí al final de hacerlo, por ejemplo, ayer, que estuvimos al mediodía, pero es como el decir, pues bueno, igual y ya no hay internet, no pasa nada, mañana lo hacemos, o sea, qué más da, pero no es el qué más da, es el decir, sí o sí, de cierta manera, es un compromiso que ya hay, y sea en la mañana, en la tarde o en la noche, pero el programa sale, y si el programa desde un principio ha sido en vivo, en vivo va a seguir saliendo, porque también puede ser como muy fácil decir, bueno, por X o por Y, y lo hemos pensado, el decir, y si grabamos uno y de repente no está, pues luego ya lo ponemos al aire, uy sí, aunque tengamos que tener el teléfono levantado así, para que llegue ese en vivo, exactamente, pero al final nosotros sabemos que, que es el en vivo, porque, porque es el interactuar con ustedes, el conversar con ustedes, el saludarlos, el verlos, y de hecho, ahorita, yo también no les, ahorita no puedo estarles mensajeando, porque también estoy sin internet, entonces, es como decir, en dónde veo los mensajitos, en dónde veo todo, estoy un poquito desconectada, pero aquí, al final de todo, es la base, y para qué es este programa, cuál era la importancia de este programa, para hoy con ustedes, entonces, al final de todo, es simplemente, nada más, el dejar esa, esa pequeña semillita con ustedes, y es importante, el que yo sé, que muchos, para muchos de ustedes, porque desde ayer, que leyeron las publicaciones, decían, ese tema, es algo que necesito, no sé cómo hacerle, de hecho, alguien me decía, Evelia, me decía que, cuánto cuesta ese curso, y simplemente le dije, nueve, conéctate a las diez de la mañana, para que veas el programa, y ya listo, esto es algo, nada más, en el cual tú vas a poder aprender, es muy importante, pegarnos a alguien, y por eso es que yo sé, que ahorita, han salido el coach, de esto, el coach del otro, el coach para todo, el coach hasta, para que te ayudes, a ponerte la ropa, yo lo sé, que ha habido miles de coach, y por eso es que, ahorita mucha gente, está peleada también, cuando dice, bueno, ahora ya hay coach para todo, y no es que lo haya para todo, pero también hay que entender, que hay un coach, desde el profesionalismo, y no nada más, un coach, desde la transacción, como lo veníamos hablando, hace unos días también, ese liderazgo, en el cual, tú logres conectar, con un coach, si a ti te cuesta, trabajo disciplinar en algo, con él, conecta con alguien, que te pueda ir guiando, y te vaya, te vea, ahorita yo por ejemplo, te voy a hablar, con un coach de vida, por ejemplo, con un coach, desde consejería, del cual te ayude, a autoconocerte, porque también yo sé, lamentablemente, que hay gente, en el que me dice, pero si yo no sé, ni por qué tengo miedo, no sé, conocerme, o sea, no sé, si tú llegas a hacerles preguntas, y es de, no sé, en la vida lo había pensado, en la vida, se me hubiera ocurrido, que yo tenía que tener esa, tenía que saber eso de mí, entonces, si a ti te cuesta trabajo eso, pégate a alguien, busca a alguien, en el cual te identifiques tú, con el cual tú digas, a mí me gustaría ser, como tal persona, pégatele, recuerda que no va a haber, mejor inversión, de la que puedas hacer, que en ti mismo, para ese crecimiento, pero sobre todo, para ser mejor persona, mejor ser humano, porque cuando tú estás bien contigo, vas a estar bien con el mundo, el mundo va a estar cada vez mejor, y vuelvo a repetirlo otra vez, dicen, bueno y para qué lo hago yo, si todo el mundo, nadie lo hace, comienza contigo, ese consciente colectivo, poco a poco va a ir creciendo, y esa es la forma, en la cual, puedas ayudarte, y ayudar al mundo también. Así es, Jessy, yo me quedo con un, con un pensamiento, de algo que dijiste, me llama mucho la atención, porque te metiste en un tema, interesante, hablando de coaches, y las personas, que han confiado en nosotros, me atrevo a decirles, si va a buscar un coach, busque un coach, que sea integral, que lo acerque a Dios, que lo acerque a usted mismo, y que lo acerque a su salud, tres cosas, tres cosas nada más, no, no necesita buscar nada más, hay diferentes corrientes, un día hablamos de eso, no sería bueno, de las diferentes raíces, de las diferentes filosofías, de las diferentes corrientes, de los coaches, eso es importante, pero, esos tres requisitos, son importantes, yo creo, que te acerque a Dios, o sea, que te haga crecer tu fe, segundo, que te acerque a ti mismo, en otras palabras, la salud espiritual, la salud almática o emocional, y la salud física, que promueva estas tres cosas, no, por allá resultó uno, es más, creo que allá cerca de, de tu estado, y por allá, que salió de una organización, de Alcohólicos Anónimos, que por cierto, no, no, no quiero hablar nada mal de ellos, es una de ellas, que empezó, a hacer trabajo de coaching, y cuando acordó, lo único que hacían, era que todos los fines de semana, se iban desde que a un campamento, pero eran borracheras, y toda esa cosa, y ese era el coaching, ¿no? Entonces, era la manera de relajarse, imagínate, entonces, no cuenta con los ingredientes, nada más quería decir eso, porque creo que es importante, porque somos percibidos como coaches, en algunas ocasiones, pero debemos de, de aclarar, que nuestro propósito, es precisamente, espíritu sano, alma, o nuestra área almática, sana, también, y, y nuestro cuerpo sano, por lo tanto, relaciones, saludables. Y eso, y eso es importante, porque recuerda, que la integridad de una persona, se ve a leguas, la integridad de una persona, se ve a un, y, y que, quiera tapar el sol con un dedo, entonces, es muy importante, que tú busques ese coach, transformacional, y no transaccional, recuerda que a veces, podemos estar con un coach, con un psicólogo, con un terapeuta, y el cual, puede seguirte la pasando, y decirte, darte la palmadita, y decirte, tú puedes, tú puedes, tú puedes, pero definitivamente, es lograr hacer algo, si hay un, si hay una visión del coach, es que, mientras menos tiempo, estés con el coach, mejor, porque dice, bueno, mientras una, dos, tres, cinco sesiones, listo, ya estás listo, sal al mundo a brillar, sal al mundo a volar, porque, en realidad, esa es la visión de un coach, que no te la pases, los cinco, diez, quince, veinte años, en el cual, tú sigas ahí llorando, y sigas lamentando, y sigas doliendo, y sigas con miedos, y el coach, esa no es la visión de un coach, la visión del coach, es decir, cuáles son tus miedos, cuál es el punto relevante, qué vamos a trabajar, y listo, ya, estás listo, dale, y no es el que estés, tanto tiempo con él, entonces, porque esas también, han sido preguntas, para gente que comience, el coaching, cuánto tiempo lo voy a seguir, y el tiempo que tú decidas hacerlo, y el tiempo que tú decidas dar esos pasos. Sin embargo, imagínate, hablando de coaching, hablamos de disciplina, de discipulado, el seguir un coach, es, o sea, tiene la intención, de adquirir algunas características, que él tiene, entonces, debemos decidir primero, si tiene las características, que queremos seguir, cuando hablamos, por ejemplo, de los discípulos, fíjate la palabra, hay gente que todavía no la conecta, los discípulos, dicen, ay, qué padre, si hubiera nacido en ese tiempo, yo, que a mí me hubiera gustado, ser uno de los discípulos de Jesús, ¿no? Pero discípulo, quiere decir disciplinados, o sea, los, los, los que él disciplinaba, ¿sí? Los que él disciplinaba constantemente, los que él endoctrinaba, endoctrinaba, es de, recuerde que, no es una palabra religiosa, endoctrinar, es enseñarle a alguien, o que adopte el comportamiento del maestro, ¿sí? Entonces, imagínense, entonces, hay mucha gente que sí está en una búsqueda, obviamente hay que entender que la disciplina es importante, porque puedes, miren Judas, o sea, puedes tener el mejor maestro del mundo, y si no estás dispuesto a seguir sus enseñanzas, o a disciplinarte, o ser discípulo verdadero, entonces los resultados no van a ser los, los adecuados. Nos dice Armando, Jesse, que hables del libro, platícanos del libro que vamos a regalar, cómo vamos a hacer, mientras yo saludo a una persona que está aquí, muy especial para nosotros, Rafael Doroteo, un líder, de Oaxaca, todo un líder, un amigo, en realidad, note, qué interesante, les voy a decir la verdad, porque yo lo considero un amigo, yo no lo conozco en persona todavía, yo tampoco, ah, tampoco, y soy como súper camarada, y ese, hablar desde liderazgo, hablar desde esa fortaleza, tus fortalezas, mis fortalezas, qué podemos lograr hacer juntos, él viene trabajando mucho del lado de, es periodista, pero bueno, viene trabajando mucho con el lado del liderazgo, de seguir ayudando, de seguir buscando el pro para el mundo, el bienestar para la gente, de su comunidad, y él se la pasa en un lugar, se la pasa en otro, pero siempre está buscando esa forma de cómo seguir ayudando, cómo seguir creciendo, y es una gran persona que también está muy cerca de Dios, que también es esa, esa persona en la cual siempre está buscando el decir, las palabras, llegarte, de hecho, yo, en lo personal, en lo personal, hubo una vez que en la vida hubiera yo esperado que alguien me dijera, Jessy, yo te veo a ti como esta, como este tipo de persona, ¿te dio todo discipulado? Fui, fui en ese momento, en ese momento, sí, totalmente, y yo se lo agradecí, porque a veces es difícil que alguien, te diga, en qué puedes estar fallando, por el miedo a decir, ¿cómo se lo voy a decir? No sé cómo me lo vaya a tomar, no sé qué va a pasar, porque yo soy hombre, ella es mujer, y, y realmente, la forma en la que me lo dijo, fue el decir, totalmente de acuerdo, y fue, fue una cosa en la cual yo, ni siquiera hubiera yo pensado, pero, la forma en la que me lo dijo, a partir de ahí, sí, de todos modos, el día tenía mi respeto, fue así como que dije, gracias, gracias, porque, sí, voy a arreglarlo, lo voy a arreglar, y no vuelve a suceder, no, no, no vuelvo, voy a trabajar de esa forma, porque, si es una, también como líder, recuerda que también hay que tener esa parte de asertividad, en la cual hablas con la gente, para no romper comunicación, y las cosas no se malinterpreten, porque me lo dijo, yo soy hombre, tú eres mujer, pero a mí me gustaría que tú te vieras de esta forma, a mí no me gustaría que la gente te viera de esta manera, entonces, la verdad, gracias, te mando un muy fuerte abrazo, muy fuerte abrazo, y yo sé que muy pronto, muy pronto un día de estos nos vamos a ver. Rafael, gracias por todo, la verdad, gracias, síganlo por ahí, está así como Rafael Doroteo, le garantizo que siempre va a leer algo bueno, algo de bendición, algo positivo, y una de las razones por las cuales se lo recomiendo, es porque cumple con estos requisitos, lo acerca a Dios, le ayuda a vivir una mejor vida, a ser un mejor líder, y obviamente, también es una persona que se preocupa, o se ocupa, más bien dicho, de esa parte de vivir saludable, entonces, la salud integral es importante, obviamente, este tema es como para darle, y darle, y darle, de hecho, tenemos varios módulos en los, en los diplomados, este, en los cuales nos, nos enfocamos para ayudarle a pasar, a llevar un proceso de disciplina, o sea, note, no solamente de saber que somos disciplinados, sino encontrar las raíces de la, de la mala disciplina, o la falta de disciplina, ¿sí? 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 las rutas neuronales, o cómo el cerebro funciona, para que empiece a interpretar la disciplina, como una bendición, ¿sí? y entonces, se elimina la resistencia, ¿sí? Porque la resistencia de la disciplina, es el resultado de la interpretación, de lo que la disciplina es. El libro del cual, eh, Armando y Jessy, les van a compartir hoy, si ustedes, les empiezan a enviar sus capturas de pantalla, se, se llama 6 pasos para eliminar, cualquier mal hábito, y crear hábitos positivos, este es de Stevie Allen, eh, va a ser una forma en la cual, y por eso te habla 6 pasos, no estamos hablando de 20, ni de 30, ni de 40, sino que vayas formando ese poco a poco, y tú envíale, envíanos la captura de pantalla, que nos vas a ayudar, vas a ayudar a que alguien más, alguien más logre tener este hábito también, y si tú, lees este libro, vas a poder ayudar a alguien más también, si le viene costando trabajo esto, hace un rato platicaba, platicaba del por qué es importante que puedas, tener a un coach transformacional, y no transaccional, muy pronto ya les vamos a dar la fecha, ya en estos días, de hecho en eso andamos trabajando, de darle la fecha para la próxima certificación, para Life Coach, y por qué es importante que sepamos, de que sean estos 3 puntos, los cuales mencionó el doctor hace un rato, por qué es importante trabajar en ello, por qué es importante que la gente se refleje, en ti, por qué es importante que, que como cuando tú estés buscando a un coach, digas, yo quiero ser como esta persona, o esta persona me genera esa confianza, esta persona me genera ese crecimiento, esta persona me identifico con él, porque ha logrado hacer esto, me identifico con esta persona, porque yo sé que puede ser esto, me identifico con esto, porque sé que esta persona es íntegra, no sé, por lo que sea, pero identifícate con alguien, para que puedas lograr esa disciplina, es muy importante, si a veces nada más lo haces, yo sé, que cuando estamos en la búsqueda de saber quiénes somos, por qué somos, para qué somos, qué hacemos en este mundo, y como lo mencionaba el doctor, hay tantas ramas, tantas ramas de lo que es el coaching, que a veces de lo primero que vemos, es de lo primero que nos agarramos, lo digo por experiencia, en algún momento me pasó, y fue del decir, pues me agarro de aquí, me agarro de allá, y agarro un poquito de todo, pero es importante, importante que busques, busques algo que realmente sepas tú, que te va a llevar a ese propósito, el cual estás buscando, exactamente, así que hay que tener, hay que tener mucho cuidado, de dónde nos agarramos, y para tener disciplina, también tienes que estar enfocado, en qué es lo que quieres lograr, recuerda que si perdemos el enfoque y la visión, vamos a tener muchos caminos, y cuando tenemos muchos caminos, es como esa forma de decir, bueno ok, tengo seis, para dónde me voy, importante estar enfocado, hacia dónde quieres ir, en el diplomado hablamos del triángulo, ¿qué se llama doctor? ¿el triángulo del enfoque? del enfoque, el triángulo del enfoque, en el cual a veces vamos teniendo triangulitos, hacia los lados, y va hago esto, hago esto, hago esto, y ves que no logras llegar al punto, ¿y por qué? porque entonces es que si haces cinco cosas, esas cinco cosas, vayan dentro una de la otra, para que logres llegar al punto, que quieres estar, para que no vaya siendo, bueno hago, 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 y no logro, ok, por eso no lo logras, porque si dices, tejo, vendo dulces, vendo quesadillas, vendo productos para bajar de peso, y entonces dices, los mismos te llevan para el mismo propósito, como quesadillas y productos para bajar de peso, exactamente, entonces dices, vendo quesadillas, porque esto me ayuda a invertir, para vender productos de bajar de peso, pero al final, no es algo que te esté llevando al propósito, que tú quieres, si uno te puede sacar de un punto, para llegar al otro, pero es importante, que un punto te lleve al final, a lograr el otro, entonces dices, bueno, ok, vendo ensaladas, porque esto va a ayudar a que la gente baje de peso, y va a llegar al punto que yo quiero, entonces va uno dentro del otro, y libros, 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 exacto, 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 digo, porque recuerda que, entonces, tiene que haber como congruencia, o sea, que es lo que come la gente, te acuerdas que hablábamos de la ingesta, hemos hablado de la ingesta de alimentos, pero la ingesta de pensamientos también, son tal cual importantes, entonces, imagínate, por eso la persona que, que, recibe o que está en el entorno equivocado, o ha vivido en el entorno equivocado, y no sale de ahí, y sigue recibiendo la misma influencia de pensamientos, difícilmente adquiere buenas disciplinas, ¿por qué? porque las asociaciones están equivocadas, imagínate alguien que dice, bueno, vamos a usar el ejemplo, que es el más sencillo, y no voy a empezar a hacer ejercicio, y, y vives en un entorno en el que te dicen, ay, estás loco, ya vas a comenzar tú también con esas cosas, ¿para qué haces ejercicio, hombre? Sí, pues si crees en Dios, Dios que te mantenga saludable, imagínate, ¿no? Totalmente en contra del principio, de que si Dios no dio este cuerpo, hay que cuidarlo, entonces, ese tipo de pensamientos, son generados, o son más bien adoptados, de nuestro entorno, este es el asunto, son adoptados de nuestro entorno, escuchamos como piensa la gente, obviamente, el pensamiento los precia por medio de la palabra, lo escuchamos, nosotros decidimos, si lo escuchamos, si lo dejamos que se vaya, o si lo asimilamos, si lo aceptamos como una verdad, que viene, y modifica la ruta, o el camino hacia el cual nosotros vamos, sí, a veces escuchamos, vemos donde la familia, también no tiene los pensamientos correctos, pero nosotros tenemos que tener el criterio, para eliminar pensamientos destructivos, sí, que minimizan nuestras posibilidades de éxito, o, escuchar los pensamientos, que maximizan nuestras posibilidades de éxito, que nos ayudan a llevar allá, que nos dan energía, que aumentan el ánimo, que aumentan el enfoque, y entonces nos están empujando, al cumplimiento de nuestro propósito. Así es, les platico algo, la próxima semana vamos a tener por ahí una temática, vamos a tener una rifa, Jessica y Armando nos han estado ayudando, a llevar a cabo la temática de compartir el libro, a personas que están ayudando a compartir, y llegar a más personas, vamos a hacer una rifa la próxima semana, por ahí un día de esto, les vamos a decir qué día, y vamos a rifar por ahí algo muy importante, que yo sé que para muchos es importante e interesante, va a ser una sorpresa doctor, va a ser una sorpresa, yo no me aguanto, yo soy sanguínea, entonces sanguínea también, todavía no se lo digas doctor, en la semana, hoy es viernes, pero es que no me voy a aguantar, te vas a tener que aguantar doctor, porque esto es una sorpresa, sorpresa es sorpresa, sorpresa platicada, ya no tienen a que, no, vamos a hacer una rifa, vamos a hacer una rifa, y este libro, que te van a compartir el día de hoy, tú envíale la captura de pantalla, ya sea a Whatsapp, Messenger, a la página de Plenitud, a la página de Jessica Margo, al perfil del doctor Benjamín, a mi perfil, a donde sea, envíe esta foto, porque las personas que más nos han estado ayudando, a compartir, pero sobre todo, que ustedes han estado ayudando, a más personas para ver este programa, van a estar participando, en esta rifa, la próxima semana, que les vamos a ir platicando un poquito, que va a ser interesante, interesante para muchos, esas capturas de pantalla, se van ahí, esto es, Jessy y Armando, están llevando el control de todo esto, ellos están llevando estas estadísticas, y nos van a ayudar, a que entren a una rifa, la próxima semana, este libro de seis pasos, para eliminar cualquier mal hábito, y crear hábitos positivos, de Steve Allen, les va a ayudar muchísimo, para este fin de semana, en donde ustedes pueden, recuerden que dicen, el lunes ya comienzo, estamos en fin de semana, entonces, el lunes, léete este libro, el fin de semana, y el lunes, comienza con esos hábitos, para que puedas comenzar, a trabajar en ellos, y sea una forma, en la cual digas, ahora ya sé, cómo puedo ayudar a alguien más, recuerda que a veces, el que enseña, aprende doble, entonces esta es una manera, en la cual, si a ti te viene costando trabajo, hacer algo, cuando tú le enseñas a alguien, o le dices a alguien, dice, ah, yo también lo tengo que trabajar, inconscientemente, lo estás trabajando contigo mismo, wow, interesante, me gusta, pero explícame, porque hay otros que son así como yo, como que, como que dijo, o sea, la idea, es que, la gente comparte el programa, la idea es que la gente, ayude a llegar a más gente, la idea, no importa, que lo compartas en vivo, que lo compartas, ya que lo estés viendo, en la nochecita, no importa, tú envíaselo a tus amigos, a quien sepas, y envíanos una captura de pantalla, es más, la gente que lo vea, el fin de semana, y que diga, ah, este quiero ver el fin de semana, este me llama la atención, y si tú en el fin de semana, nos envías también la captura de pantalla, vas a poder traer esa rifa, la próxima semana. Bueno, se acabó el tiempo, nos despedimos de ustedes, les damos un abrazo virtual, y este, gracias, gracias por estar aquí, en realidad, es una bendición, bueno, quisiera saludar a toda la gente, hoy no los saludamos, es cierto, pero de cualquier manera, saben que tienen todo nuestro cariño, y muchísimas gracias, muchísimas gracias, es importante mencionar nombre a nombre, pero, pero de cualquier manera, al final, logramos estar con ustedes, y ya ustedes saben que, que cada uno de los nombres que vamos a ver, los vamos a mencionar el diálogo, Dios me los bendiga bastante, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!